La carrera técnica de administración de obras de construcción civil va a permitir que la persona egresada tenga capacidad para poder gestionar, desarrollar procesos administrativos y técnicos de toda la construcción y también de la supervisión de una obra. Usando para ello tecnología moderna, adecuada, la persona egresada asimismo va a poder desempeñarse acorde a las normativas ambientales de seguridad y de calidad. Una de las grandes fortalezas que van a tener es que ellos van a poder administrar expedientes técnicos, expedientes legales, expedientes administrativos de un proceso de constructivo. El personal técnico de administración de obras de construcción civil va a poder insertarse en cualquier empresa relacionada a la construcción, ya sea pública o privada o también de forma independiente. La construcción moderna requiere de estos profesionales de tal forma que puedan ellos ver la construcción como un proceso, como un proceso productivo y que necesita en cada etapa ser mejorado. Y para eso están ellos, ¿no? Para lograr esta optimización. Una de las grandes ventajas que tiene SENCICO es de que tiene un gran respaldo educativo, aportes de cumplir 42 años, demostrando con ello que tiene personal altamente calificado, egresados altamente calificados. Y también de que es una institución que va mejorando, que va aperturando nuevas carreras de acuerdo a la demanda laboral. Tal es así que en los últimos tres años hay dos carreras nuevas en SENCICO que se han aperturado justo debido a los requisitos, a los requerimientos que tienen las empresas y que son a nivel nacional. Una de ellas es la de técnico en administración de obras de construcción civil. Bueno, jóvenes, yo los invito a participar en el próximo examen de emisión. SENCICO los espera con las puertas abiertas y recuerden que somos una gran familia. ¡Gracias!